Cuando yo sentí De cerca tu mirar De color de cielo De color de mar Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Convertido En flor Era un día nublado Te olvidará El sol Azul Como una hojera de mujer Como un misto Azul Azul De amanecer Mi paisaje triste Se vistió de azul Se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Era un no me olvides Convertido En flor Era un día nublado Era un día nublado Sofrú Sofrú En flor En flor Marqué Malqué Nublado En her Ir paintings Los Enjor Los 아� Gracias.